y vamos con álex el largo y vamos a ponerle la correa de accesorios aquí ya tenemos nueva porque la mía está un poco hecha y valvolina nueva aceite de la caja de cambios para el que no lo sepa que también hay que cambiar estaba hacia allá y ahora pues lo tienen tornillo así en el lado del tapón y ahora pues la vamos a creo que lleva un litro un litro y algo no sé si será que hasta que lo llenas y hasta y hasta aquí cuando empieza a rebosar es cuando está bien o que lleva solo un litro no lo sé ahora veremos bueno pues ya tenemos fuera la vieja no sé no sé si se si lo podéis ver vale pero está pues esa griete a viva que tiene una pinta de querer partirse y bueno si está así en 30 años en el peor de los casos pues supongo que ya la nueva me va a durar pues para siempre así que es bueno cambiársela bueno vamos a grabar el primer arranque a ver si no se enciende la luz de la batería es bueno vamos a grabar el primer arranque a ver si no se enciende la luz de la batería es la de la izquierda si no se enciende esas que está todo ok bueno y se arranca un tip es que no se enciende porque tenemos aquí bueno el coche de un amigo mío del taller bueno ya sabéis quién es taller de jr motor de argamasilla que atraba en la carretera de argamasilla al lado izquierdo según vas y bueno este es el citro en saxo y bueno le estamos cambiando amortiguadores estamos cambiando palieres estamos cambiando muelles estamos cambiando pastillas le estamos cambiando discos le estamos cambiando todo como veis está el coche pelado ya también hay que mirar la dirección porque fuga y bueno pues también un poco básicamente lo que más quería hacer y capié porque lo demás supongo que ya habrá vídeos por ahí bueno incluso de sacar los amortiguadores o sea los muelles igual porque es con unos compresores de muelles como podéis ver aquí poniendo uno a cada lado apretando las tuercas se comprime el muelle y entonces ya lo podemos montar y desmontar le vamos a poner unos muelles eibach a unos amortiguadores que ha comprado el de desguace porque los amortiguadores suyos ya estaban para tirarlos todo esto desastre es porque he tenido que sacar los amortiguadores cortándolos con la radial porque como no nos valían ya para nada vale y encima estaba la tuerca como una hija de puta y no teníamos llave para meter lo que es en la copela no teníamos una acodada porque hacía falta una acodada como ésta pero más acodada me explico o sea no me entraba la llave para poner la llave tor dentro torx o como se llame y poder aflojarlo así que bueno pues el cortado y bueno ahora montaremos para apretarlo va a ser una gracia porque eso porque no tenemos la acodada pero bueno eso ya más adelante pero bueno por lo menos vamos a poder montarlo y bueno pues un coche como veis es un citro en saxo es tiene swap hecho a vts 16 válvulas lleva llantas 15 con separadores muelles eibach buckets volante desplazado va vaciado de atrás escape y transmisión va todo bastante guay y bueno pues poco más tampoco hay mucho que decir vamos a seguir a ver si lo terminamos y cuando esté terminado pues os lo enseño y ha montado entero como suena y todo eso bien aunque ya lo habéis visto pero pero bueno lo veis otra vez que nunca está de más pues nada chavales esto ya está esto ya está andando hay que cambiarle las ruedas de atrás y ponerle una batería nueva y probarlo a ver tiene pastillas nuevos amortiguadores nuevos discos nuevos pastillas nuevas todo nuevo y nada pues como veis esto es un saxo vts bueno no es vts es un es un 1000 el chasis es de 1400 pero le han puesto pues lo que es todo del vts se llevaba que es desplazado el motor del 16v del vts lleva llantas separadores suspensiones todo entonces pues eso tiene aún más mérito y lo mejor de todo que está full homologado escape también admisión admisión un poco eso pero bueno admisión tiene todo buen coche sí y está listo vamos a probarlo y a ver qué tal va vamos a probarlo luego te te ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chavales Pues hoy ha venido a visitarnos este coche ¿Qué es este espécimen? ¡No, Dios mío! Un 205 con pegatinas y roseras Y ha venido a visitarnos su dueño porque se le ha... Sí, eso está piojoso Y bueno Vamos a... Tráete la luz, tú, tráete la luz Vamos a cambiarle el... Vamos a cambiarle... Déjame la linterna Vamos a cambiar el radiador a esto porque le ha salido una fuga un poco misteriosa de un golpe que tiene ahí abajo y pues hay que cambiar el radiador Muy sencillo esto, vaciamos el circuito quitamos el radiador y volvemos a llenar el circuito purgándolo y todo eso, no tiene mucha más historia Así que... Pues vamos al lío Castillo, de aquí al desguace, ¿no? Lo tiramos Posso, lo tiro No, 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 no No.. It's long, la luz No... 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 No, no, no... Gracias por ver el video.